Yo, los dueños de la disco, DJ's Edition. DJ, DJ, Chaga, Chaga. Otro palo, uno, 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 uno. El chorizo lo que quiere es... Pártela, pártela. Perriano, perriano. Pártela, pártela. Perriano, perriano. Pártela, pártela. Pártela, pártela. Perriano, perriano. Pártela, pártela. Perriano, perriano. Pártela, pártela. Toma, toma, pártela. Pártela, pártela. Perriano, perriano. Pártela, pártela. Pártela, pártela. Toma, toma. Bate ese cuerpo como chocolate. Bate ese cuerpo como chocolate. Báte ese cuerpo, báte ese cuerpo, báte ese, báte ese, báte ese cuerpo Domimiento, domimiento de cintura Domimiento, domimiento de cintura Domimiento, domimiento de cintura Domimiento, domimiento de cintura Perremmo, perremmo, perremmo Perremmo, perremmo ¿Quieres tu al puto? Perremmo, perremmo Pedirmo, 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 pedirmo. ¡Bailote, bailote, bailote! ¡Bailote, bailote! ¡Bailote, bailote!